Tío, ¿por qué mataste a tu esposa? Tío, ¿por qué mataste a tu esposa? ¿Por qué la mataste? ¿Con un tronco? ¿Por qué la mataste? ¿Tú lo mataste? ¿Tú estabas ahí? ¿Te has matado? ¿Te lo mataste a tu esposa? ¿Era tu esposa o era tu enamorada? ¿El niño se ha quedado huérfano? ¿Es el pequeñito? Sí, es el pequeñito. ¿Qué dice el juez? ¿De quién va a quedar el pequeño? ¿De ustedes? Yo lo tengo porque soy pobre, porque no tengo familiar, por eso se ha abusado conmigo. Porque a la fuerza yo no quería que viva con este hombre, pero sin embargo mi hija ya me ha estado así. ¿Señor que mataste a tu esposa? ¿Señor? Gracias por ver el video.